hola amigos en este video tutorial vamos a dar unos tips, trucos o digamos unos consejillos para que ustedes puedan optimizar este Samsung Galaxy Core Prime a todo su esplendor las aplicaciones que vamos a recomendar acá van a quedar en la parte de abajo o sea abajo directamente abajo para que ustedes digamos puedan de una manera más fácil descargarla directamente sus dispositivos que manejen android eso aplica para cualquier sistema operativo de android pero nos vamos a enfocar directamente en este Samsung Galaxy Core Prime en realidad vamos a dividirlo en varios grupos lo dividimos en grupo de seguridad, oficina, gps, nubes y multimedia entonces vamos a explicar algunos trucos para poder llegar a tener esta presentación si lo quieren ver en el próximo video lo vamos a colocar que es esa es una presentación de Google Launcher o digamos la apariencia de Lollipop que tiene algunas funciones especiales que lo hacen directamente manejarlo de esta manera permitir manejar estas carpetas como la estamos manejando tal cual que directamente su versión original no se puede hacer listo entonces para entrar ahorita en materia que tenemos que hacer vamos a entrar a la parte del menú si vamos a ir a la parte de configuración y nos dirigimos a la última opción casi que la última opción donde dice acerca el dispositivo y nos dirigimos a la versión donde dice número de compilación que es acá le damos cuatro veces uno dos tres cuatro que pasa con eso habilitamos un menú que siempre está oculto en los equipos que se llama opciones de desarrollador si es opción de desarrollador que nos permite hacer muchas cosas avanzadas pero en lo que nos vamos a enfocar y nos interesa es acá que es escala de animación o sea estas tres vamos a entrar a la escala de animación le vamos a decir animación desactivada escala de animación, animación desactivada y escala de animación también animación desactivada eso en que nos beneficia que el tiempo de respuesta como se pueden dar cuenta es mucho más rápido o sea a quitar digamos digamos eso que nos sobra de presentación o ponerlo más bonito el equipo y manejarlo en su versión básica y completa entonces este es el primer tuco a seguir para que lo tengamos en cuenta lo otro vamos a empezar a manejar la data sila que son las carpetas la seguridad y nos vamos a enfocar acá lo que es primero en la parte de las nubes para ir primero está OneDrive, OneDrive es una aplicación propiamente de Homemade que nos permite lo que es almacenamiento de información en la nube y este nos da 15 gigas que debemos de tener en cuenta sencillamente debemos registrarnos o iniciar una cuenta de Homemade, Homemade, Live o Outlook, cualquiera de esas cuentas nos sirve directamente acá, la ventaja de esta aplicación es que yo la puedo utilizar en un pc me va a sincronizar igual y adicional a eso me permite cargue y de la información sin ningún problema es decir que yo puedo cargar las fotos o aplicaciones sin ningún problema ahí para que eso lo tengamos en cuenta como tal para y cualquier tipo de información eso para que eso lo tengamos en cuenta como tal la otra nube de información a seguir está Dropbox, Dropbox es una nube de las mejores o la más reconocida el limitante es que esa nube únicamente tiene 2 gigas podemos llegar hasta tener un máximo de 16 gigas invitando amigos y recomendaciones que hay en la misma página para poderla obtener de esa manera entonces pues es una aplicación que se puede sincronizar en pc también hace carga automáticamente de las fotos es decir desde el celular directamente a la nube sin ningún tipo digamos de función adicional la otra opción que tenemos es mega mega es una aplicación que da es el único que es una de las mejores que da esto 50 gigas de almacenamiento esas 50 gigas no tenemos que hacer nada sencillamente necesitamos nombre correo electrónico contraseña confirmar la contraseña después de confirmar la contraseña llega un correo electrónico para confirmar ese correo que no valga la redundancia y pues podemos utilizar nuestra cuenta sin ningún tipo de problema entonces para que eso lo tengamos en cuenta entonces a esas tres nubes y por último la nube por defecto de android que es google drive también nos da 15 gigas de almacenamiento esas 15 gigas también hace carga automática de la digamos de las fotos y documentos que nosotros queramos entonces quedó más que seguro a la parte de la nube recuerde que pueden instalar todas cuatro o la que quieran como tal seguimos con la parte de gps en gps manejamos tres tipos de gps el primero es google maps que es la aplicación por defecto que viene en su cuenta de gmail esta aplicación es muy buena muy robusta recuerden que deben tener acá la opción de la ubicación prendida pues para que les trabajen si si no pues no les va a funcionar nunca y lo otro que debe tener es como tal datos porque él requiere internet para poder utilizar lo mismo cuento pasa con waze es otra aplicación para eso la diferencia es que waze me avisa o es como un mini facebook se puede decir porque me notifica varias cosas ejemplo me notifica direcciones, ruta lo que yo quiera hacer como tal entonces waze es una aplicación muy robusta para eso recuerden que todas las aplicaciones que estamos explicando van a quedar en la parte de abajo después de eso seguimos con hair dry que es la aplicación directamente de nokia esta que dice hair que nos permite esta aplicación esta aplicación lo que nos permite sencillamente utilizar el gps pero es un gps que no requiere ni internet y pero si requiere como tal el servicio de ubicación prendido pero no requiere internet es decir que yo puedo bajar los mapas es una aplicación original de nokia yo los bajo los descargo y me quedan en el dispositivo directamente y puede calcular cualquier cosa registros en realidad es muy sencillo únicamente pide una cuenta de facebook si lo quieren o registrarse en un método tradicional con usuarios y contraseñas común y corriente para que lo puedan utilizar de una manera más sencilla bueno para seguir adicionamos lo que es la aplicación de oficina en la aplicación de oficina nos tomamos la molestia de colocar estas aplicaciones está antes de explicar debo explicar office recuerde que office es una función general de microsoft debe decir que para que nos trabaje esta cuenta de office osea para que tengamos los archivos de word, excel y powerpoint debemos tener también una cuenta de home made es decir una cuenta de outload o de light para poderlo utilizar como tal como pueden ver maneja word, excel y powerpoint pero no maneja la opción de pdf entonces pueden descargar acroarribi que es la versión digamos como tal por excelencia también es totalmente gratuita en el playstart y la pueden utilizar de esa manera la otra aplicación para que ustedes la puedan manejar esta lo que es K9MEI y MyEmail K9MEI es una aplicación muy robusta para digamos correos complicados los que son corporativos es decir correos que en realidad sean difícil su configuración K9MEI es una aplicación muy robusta para ese tema y lo pueden manejar de una manera muy sencilla esta maneja soporta cuenta IMAG4, ECHE, POP3 es decir es supremamente completa la otra aplicación que vamos a manejar es MyEmail, MyEmail es una aplicación que lo que permite es unificar correos ejemplo si yo tengo una cuenta de google una de yahoo una de home mail lo que hace es unificar una misma bandeja y manejarla de esa forma también la pueden encontrar en la playstore totalmente gratuita y en la parte de abajo nuestro video va a quedar como tal toda esa explicación para hay personas que no les gusta mucho el teclado que maneja samsung si porque es un teclado muy plano a veces no sugiere cosas entonces el grupo de origen orientador móvil recomendó lo que es el teclado de google este teclado pues hay que hacer una serie de jueguillos para poderlo habilitar vamos a habilitar rotación de pantalla le damos comenzar nos toca volver aca le damos aca habilitar le damos lo dice teclado google le damos a aceptar y la ventaja de este teclado es que es un teclado mucho más plano adicional a esto pero hace corrección de ortografía directamente sin ningún tipo de problema entonces es una versión pues muy completa para que se la puedan utilizar también está winrar es una aplicación para lo que es compresor de archivos entonces también es muy muy completa tenerla también para poderlo utilizar como tal y ahí seguimos con esta que es digamos el plato fuerte esta lo que es el clear master es el clear es una aplicación lo que hace es hacer una limpieza del equipo esta la hace de forma manual sencillamente yo entro analizo y lo que hace es limpiar lo que son los famosos cookies o caché o memoria basura que genere el dispositivo de una manera digamos rápida y sencilla puede hacer esa limpieza sencillamente seleccionamos lo que necesitamos y el hace la limpieza como tal entonces es una aplicación para que lo tengan en cuenta se llama se clear también va a quedar en la parte de abajo y lo van a utilizar de una manera más óptima está el administrador dispositivo de google este administrador lo que nos permite es hacer ubicación de los dispositivos que debemos tener en cuenta primero que está la parte de ubicación prendida debe haber también datos en el equipo ya sea por red celular o por wifi y lo tercero y lo más importante que el equipo esté prendido si no está prendido pues sencillamente no podemos hacer nada y no lo podemos utilizar entonces para que eso lo podemos tener en cuenta es un servicio totalmente gratuito de google para ubicar nuestros equipos perdidos se nos hayan extraviado como tal esta esta opción de el app look el app look es una aplicación para bloquear van a la redundancia aplicaciones vamos a colocarle una contraseña entonces 1 2 3 4 confirmamos y acá vamos a colocar nuestra cuenta de correo electrónico nos da cuenta de correo electrónico y confirmamos entonces colocamos cuenta de orientador móvil confirmamos y nos queda habilitado nuestra opción de app look que nos funciona de ejemplo vamos a bloquear una aplicación cualquier aplicación bloqueemos lo que hemos lo que hemos lo que hemos Sportify esta aplicación ya luego la vamos a explicar recuerde que app look lo que hace es si yo entro a la aplicación como tal es en la parte multimedia entonces automáticamente me va a pedir contraseña pero no solo trae eso trae más opciones el app look puedo yo adicionar a eso cambiarle lo que es fondos o sea yo puedo colocarle un tema que yo quiera acá puedo seleccionar el tema lo descargo puedo también manejar acá en configuración y acá en la parte de teclado oratorio entonces vuelvo y le explico configuración el de la mitad y vamos a la opción de teclado oratorio entonces que nos permite ese teclado lo que nos explica que el cambia automáticamente su forma entonces cuando volvemos a entrar a sportify pues si ya quedo vamos a atravesar si quedo confirmada la acción ahora si uno dos tres cuatro si ya quedo confirmada y si vamos directamente a la aplicación yo creo que ya tiene que quedar uno dos tres cuatro entonces como pueden ver ya quedo pero app look tiene más opciones por si de pronto se les antoja colocar otras funciones particulares que tiene la otra yo puedo cambiar este código de seguridad a código patrón entonces digo miren yo quiero que eres un patrón entonces confirmo vuelvo y lo confirmo y como que versión queda entonces vamos a tratarlo de habilitar y también nos queda cuidar de forma de patrón la otra aplicación que antes de entrar a la parte de esta de la mitad vamos a hablar de keyface es una aplicación para proteger lo que es nuestra información entonces vamos también a señalarle la misma una contraseña 1 2 3 4 ok 1 2 3 4 ok y vamos a colocar nuestra cuenta orientador móvil entonces ahí nos va a llegar posiblemente nos llegue un código automáticamente vamos que nos llegue ese código antes ya llego mire aparece FURP entonces FURP lo confirmamos vamos a darle enviar y confirmamos nuestro código entonces que nos permite esta aplicación nos permite lo que es guardar información directamente de la galería entonces acá hay 4 fotos entonces vamos a guardar esta batería esta y esta y dejemos solo esta aplicación entonces vamos a ocultar ha quedado oculta y cuando nos dirigimos a nuestra galería por acá esta es la galería busquémosla busquémosla más detalladamente ayúdenme y la encontramos por acá ahí aparece como pueden ver solo nos registra una sola foto las otras 3 quedaron totalmente ocultas es una aplicación para guarda fotos muy privadas algo que queramos que sea muy de nosotros pues esta aplicación nos permite hacer esto entonces para que eso lo tengamos en cuenta por último deje los antivirus en realidad recomendamos el AVG la AVG es un buen antivirus antes de empezar en materia muchos de nuestros seguidores o personas que ven nuestros videos nos comentan de argumentos de que Android no necesita antivirus que es de Linux en fin un poco de digamos de prosa pues que tienen razón y en otras no la idea no es entrar en detalle ni en discusión sino que sencillamente la recomendamos las personas que quieran instalarla la pueden hacer la que quieran pues sencillamente no entonces que tienen que hacer pues evitar descargar también en el Play Store AVG esta aplicación lo que hace es blindar más el equipo no quiere decir que sea que queda impenetable a cualquier ataque de seguridad entonces pues tampoco es hasta allá pero si es un algo digamos algo adicional para que no le pase nada al equipo esta aplicación generalmente trae unos complementos acá me destaque en dos el primero se llama AVG Clear que es más parecido al C-Client que les explique le damos continuar le damos continuar con los anuncios lo que hace es calcular lo que es la memoria caché entonces yo puedo decirle mire por favor límpienme esa memoria caché entonces llegue la limpia y lo que nos hace fuera proteger el equipo es hacerle un mantenimiento adicional que es bastante bueno entonces lo tenemos en cuenta acá en historial vamos a entrar le damos en limpieza el mismo punto el limpia el equipo totalmente sin ningún tipo de problema después de eso está el wifi asistente este wifi asistente es súper completo que es lo que permite él me crea como una máscara una máscara al equipo mientras la estamos utilizando es una máscara bastante completa o crea otra dirección IP y la otra ventaja es que él hace automáticamente cargue de la red wifi es decir si yo estoy en mi casa y tengo red wifi y me salgo de mi casa y no apago la red wifi él lo hace automáticamente y cada alrededor de 5 a 10 minutos él escanea si no encuentra nada vuelve y apaga la red wifi entonces lo que nos permite es ahorrar batería entonces es una aplicación que es muy buena por ese tema porque nos ahorra batería como tal si entonces esta como tal esa aplicación para que eso lo tengamos en cuenta y que nos pueda funcionar de esa manera en la parte de seguridad terminamos y seguimos con multimedia multimedia pues me enfoque en 4 aplicaciones si esta Z Edge Z Edge es una aplicación que nos permite es bajar canciones digo bajar todos los timbres más que canciones puedo llegar y decirle mire buscar un fondo descargarlo y al descargarlo ponerlo como fondo de pantalla entonces si nos damos cuenta acá ya quedó como fondo de pantalla puesto podemos para eso también podemos bajar tonos timbres notificaciones es decir cualquier infinidad de archivos que nosotros queramos lo podemos utilizar ahí lo otro que coloque se llama Sportify es una aplicación que es lo que es música en stream es la mejor que se está utilizando es una versión viene en versión gratuita pues esta es la contraseña nos podemos registrar no nos piden ni tarjeta de crédito ni nada sencillamente una cuenta de correo electrónico o su cuenta de facebook que desventaja tiene si la utiliza en un equipo y su usuario gratuito que me hace reproducción a la autoridad de las aplicaciones de la música es decir que yo no puedo seleccionar la canción sino crear carpetas crear carpetas y esas carpetas me las reproduce de forma aleatoria si si yo lo utilicé en un computador en el computador si va funcional de forma normal y de vez en cuando pues pasa su publicidad pues por varias razones de la aplicación como tal está también lo que es el crack en esta aplicación lo que nos permite ver películas son viejitas pero es gratis también sale mucha publicidad pero nos permite y coloque Track ID generalmente recomendamos Shazam pero esa es Track ID porque es una aplicación muy completa esta aplicación tiene más opciones que directamente Shazam entonces vamos a hacer la prueba entonces vamos a colocar este equipo y vamos a abrir YouTube le vamos a escoger aca YouTube donde esta YouTube y vamos a escoger aca una canción de Rihanna por ejemplo que le acaba generalmente hacemos la prueba entonces esperamos que empiece a reproducir le subimos el volumen al equipo pues todo lo que podamos esperamos que empiece a sonar la canción y mientras empiece a sonar la canción ahí va a empezar a sonar recuerda que solamente hay que darle el botón de aca y empezamos la reproducción se puede dejar cerca juntos para que empiece como tal la reproducción entonces esperamos un momento allá va a empezar cuando empiece pues a sonar pues la reproducimos y y lo ponemos a tocar y esperamos que lo identifique, ya la identifico, entonces la identifico directamente entonces la ventaja es como tal de track id es que la podemos reproducir por sportify o por youtube entonces me da las dos opciones entonces por eso lo coloco tan unidos a estas aplicaciones de multimedia entonces como nos podemos dar cuenta estas son las aplicaciones esenciales que digamos de tener nuestro equipo core prime para finalizar va a ser una cosa digamos casi que de último esta aplicación vamos a descargarle una vez por play store se llama 2g y ya le digo para qué nos sirve la descargamos en realidad no es una aplicación es un widget, un widget es un acceso directo es decir que vamos a evitar la opción de entrar acá configuración, después de configuración ir a más redes, después ir a redes móviles o sea dar muchas vueltas y después llegar a donde dice modo de red y hacer esa opción que nos permite con la actualización de esta de Google Launcher nos permite también la posibilidad de habilitar el widget de una manera más sencilla le damos ahí le damos ok y lo que nos ayuda es donde dice la aplicación 2g y 3g que es lo que pasa cuando yo soy un usuario que tengo datos pero esos datos ya a toda hora no los trabajo puedo llegar a digamos al 100% que es al 100% que yo estoy utilizando youtube, google a toda hora navegando al 100% puedo llegar y entrar acá y les voy a explicar una cosa esas son las partes de las redes del equipo y maneja de la siguiente manera ltd significa 4g, wcma significa 3g y gsm significa 2g eso que quiere decir que cuando yo el equipo lo utilice la mayor parte del tiempo para llamar pero quiera chatear ejemplo utilizar el whatsapp, las redes sociales o sea muy poco las redes sociales y mucho correo electrónico lo puedo dejar en esta red entonces la red gsm que es la famosa red 2g que es la que la mayor de los operadores en todos los países la tienen en que nos beneficia primero nos va a durar muchísimo más la batería estoy hablando de un 20 un 30% más la batería si no puede ser aún más se va a dejar de calentar tanto el equipo y vamos a tener mayor estabilidad en llamadas eso nos permite esta red entonces ganamos ese tipo de cosas pero perdemos la velocidad de conexión pero si yo ya quiero navegar harto lo puedo dejar donde dice wcma que es 3g o gsm que es 2g o sencillamente lo deje en la primera opción de la parte de arriba si para esto es con el tema de optimizar batería si entonces como se pueden dar cuenta con esa es la opción del equipo para que se lo puedan utilizar otra cosa para que ustedes lo tengan en cuenta tema de batería con nuestro samsung galaxy core prime traten de no ponerlo a cargar tanto tiempo es decir máximo 2 3 4 horas por mucho no lo pongan a cargar toda la noche es decir que me voy a dormir y lo dejan cargando 7 a 8 horas eso es malísimo para la batería y lo otro y más importante no lo dejen acabar o agotar la batería totalmente debe tener mínimo así sea un 5% si bien que no lo pueden poner a cargar apáguenlo por favor todo con este tema de que la batería no se desgaste totalmente o sencillamente tiene que darle golpes para poderla iniciar nuevamente espero que este vídeo sea de mucha ayuda para ustedes que les haya gustado y cualquier cosa no se olvide darle manito arriba y suscribirse a nuestro canal que tengan muy buen provecho de este vídeo gracias